¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, vamos a ver este video de los muchachos. La importancia de fomentar el interés por la ciencia y la ingeniería entre los niños y jóvenes en República Dominicana llega a través de eventos como el realizado en el Colegio Internacional SECLAS Américas, donde la robótica y el deporte se unieron, convirtiéndose en un trampolín para motivarlos a estudiar carreras de alta demanda, como ingeniería en minas, petróleo y civil, lo cual es un aporte al futuro tecnológico del país. Hoy, alonizan desde el Politécnico Hermanas Mirabal los orgullosos ganadores del primer torneo de fútbol de robots en República Dominicana. Yo me tiro la pata, yo me tiro la pata como siempre. Ajá. Este es el equipo Dominican Robots. Nosotros somos... Dominican Robots. KB.com para lo real. ¡Qué hecha! Hay un estudiante de Hermana Mirabal, ¿quién es? Natasha. Natasha. Ella viajaba a la NASA. Aquí, aquí, aquí. No, no, usted con el micrófono, diga usted. Sí, tenemos a Natasha de la Cruz. Ella es una niña que en diciembre del año pasado representó a la República Dominicana en la NASA. Viajó por medio del programa... Tú viniste aquí el año pasado. Aquí vino un equipo de la NASA. Ajá. Está muy avanzada, ¿no? Fue hace dos años. Pero no, estos son niños... Era más grande. Era más grande. Bueno, la fundación básicamente toma a niñas de entre 12, de entre 11 y 16 años y hace una convocatoria para... Y luego hace unas cuantas entrevistas para elegir las niñas que van a pasar cuatro meses de preparación y luego van a durar una semana en una inversión en la NASA. ¿En qué lugar? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estoy con los profesores Juanes José Félix Ureña y Esdras Oliver Félix Paredes de Dominican Robot. Profe, hábleme de esto. Primero hábleme de esto. ¿Cómo se arma Dominican Robot? Que ya tiene, ¿qué? ¿14 años? Eh... Dominican Robot tiene ya 14 años en la República Dominicana. Y nace con un proyecto en la Universidad Intec. Y de ahí le sirvimos de apoyo y de aporte tanto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación copia nuestros modelos, nos pide prestado aún en un momento determinado nuestro robot y aún nuestros alumnos para poder ellos empezar en 2013 la robótica en las escuelas. Pero paralelo a esto nosotros hemos venido trabajando con diversos colegios y escuelas a nivel nacional. Hemos aportado al Colegio Internacional Seclas América con la cual ha venido desarrollando diversos eventos innovadores con el objetivo de buscar que las escuelas se integren y para intercambiar experiencias y generar entre las escuelas y los niños que se genere la creatividad y la innovación para solucionar los problemas dentro de la República Dominicana y a nivel internacional. Todo eso sale también una de estas competencias que es la de fútbol del robot. Y que ahora que estamos de moda con la Copa América, la Eurocopa, los chicos ahora... Este trofeo que tenemos aquí es segundo lugar de sumo. Esa es batalla de robot. Batalla de robot. Esta es la de fútbol. ¿Tu nombre es? Amikachar. ¿Perdón? Amikachar. Sí. Un placer. ¿Tu área es el sumo? Y el fútbol son ustedes. ¿Ustedes juegan en contra? Sí. En contra. Equipo... ¿Qué edad tiene? Préstame... Préstame, Caché. Perdón. Conocimos a... Amikachar. Natacha. ¿Tu nombre? Josías... Amelia. Carlos Adrián. Juan El José. Me falta, no, me falta, no, me falta, no, me falta. Dale que tú puedes. Aron Pascual. Esdras Félix. Esdras, ok, vamos a hacer algo. Vamos a, con cuántas escuelas, cuántos institutos, cuántos equipos compitieron en este concurso. La primera competencia de fútbol de robots se realizó en el Colegio Internacional Celas América, la semana pasada, participaron 36 robots y 18 equipos. Entonces, de los cuales estuvo el Colegio Internacional Celas Américas, el Colegio Cicre, el Colegio St. Lawrence, desde Santiago de los Caballeros llegó el Colegio Sequisa, también hubieron algunos politécnicos y estuvo Dominican Robo. Dominican Robo fue el equipo que ganó el primer lugar y también estuvo la Fundación Abriendo Camino de Villa Agrícola, los cuales obtuvieron el segundo lugar. Ok, qué interesante, Villa Agrícola, miren, qué interesante. Antes de la pregunta de Carlos Alfredo, veo que hay una protesta de basquetbol aquí. Sí, ese robot funciona en basquetbol y está acá el tablero. También es otra. No. Para que lo sepa. Salió lo tuyo, Correa. El próximo año va a haber la competencia multideportiva, que va a haber basquet, fútbol, volei, batalla de robots. Vamos para acá, la basquetbolista. ¿La puedo poner en el piso? Sí. Va a poner un segundito en el piso. Antes del juego de fútbol. ¿En serio? Vamos a ver. Wow. Y el futuro, muchos nos quejamos. Yo me incluyo en que el futuro está medio complicadito. Pero hoy acabo de ver un halo grande de esperanzas, viendo estos muchachos que han elegido la ciencia para entretenerse. ¡No! ¡No! ¿Quiénes, ustedes, los muchachos, realizan sus robots? Sí, y las aplicaciones. Mira, la aplicación acá de él, por ejemplo, tiene datos. Están en su iPad. ¿Qué aplicación es esa? ¿Era creó? Bueno, eso es para controlar los robots de fútbol, que yo la he hecho. Como nosotros la usamos para jugar con todos los robots en el partido. Ok. ¿Y esta aplicación la creaste, la desarrollaste tú? La verdad, yo tuve la oportunidad de desarrollar una aplicación, pero no pude con el tiempo, entonces... No se está implementando. Exacto. Por el año que viene, tú vas a venir a enseñarnos, la verdad que sí. Exacto. Tú sigues trabajando en ella. Sí. Ok, vamos, viene Don Keo, viene Don Keo. ¿Qué edad tienes tú? Ajá. Yo, la verdad, yo tengo 14 años y... No, yo no tienes 14, en serio. La verdad, yo no tengo un jugador de favorito de baloncesto, pero si lo tuviera fuera Coach Brian. Kobe Brian, Kobe Brian. No, no, no. Está bien. Con Kobe, está bien, viene Don Keo, viene, 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 viene. Por abajo, bien, bien. Carlos tiene una pregunta. Al profesor y cualquiera de ellos, pudiesen responder esta pregunta porque él habló acerca de la innovación para poder resolver problemas que hay aquí en el país. Yo hablo de... Mi pregunta va dirigida a usted y quizás a algunos de ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto a resolver problemas en el tránsito? ¿Cómo podemos resolver problemas en la innovación? Atención. Chico. Dice, ya no se ha dado. Pero, 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 tenemos una generación maravillosa que quizás muchos no saben, pero está diseminado en toda República Dominicana la robótica, la nanorobótica y muchísimas otras aplicaciones y software que están desarrollando en República Dominicana. Si no se aprovecha eso, vamos a estar perdiendo una oportunidad magnífica de ser líderes en el Caribe y quizás en Latinoamérica. La respuesta, ¿cuál es? Actualmente nosotros tenemos unos sensores que se llaman sensores ultrasonicos que ellos cogen, tiran un rayo de luz por un ojo y por el otro lo cogen y así pueden utilizarlo para un ejemplo. Por ejemplo, si viene un vehículo en las etapas de atascones y cosas así, si viene un vehículo puede ver el sensor ultrasonico y hacer un ejemplo, cambio de luz. Muy bien, quiere decir que puede ser aplicado en la organización del tránsito. Claro. Y puede desarrollar sensores que ponen la luz, por ejemplo, hay más carros de este lado, le da la luz verde para que pasen los demás carros. Exacto. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos que venir a desarrollar, a que venga otro a meternos un contrato de 4 mil millones de pesos en este mapa, pero que no sirven. Mira una cosa, chauro, y de cositas así como estas, uno dirá, bueno, los muchachos, para que se entretengan, ¿verdad? Para que no salgan. Yo me enteré en días pasados, siguiendo una página, una cuenta de Twitter, perdón a los moos, para mí se va a Twitter siempre, porque tú le digas X en tu casa. X. Twitter. Perdón. X, gracias. X, 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 X. En la cuenta de X. X Twitter, X Twitter. Ustedes saben que la webcam surgió por una necesidad de café. ¿Cómo? No, pero cuéntame eso. En una universidad tenían el tema de que el café estaba en un sótano. Entonces, a veces alguien baja a buscar café, no hay café, baja a tres pisos, para que no haya café, era un tema. Y hubo dos que se dijeron, vamos a poner una cámara para ver a nosotros en la oficina. Cuando haya café, sabemos si hay café y nos bajamos a los locos. Y de ahí, compañero, propétame el sistema de la cámara, y fueron pasando el sistema de la cámara a diferentes computadoras, y ahí sude la webcam. Entonces, desde un simple juego, que están haciendo los muchachos ahora, sabrá yo en unos años, con qué innovación tendremos República Dominicana. Vamos a jugar fútbol, profe. Sí. Siguiendole a... A Carlos Alfredo. A Carlos Alfredo Fatule, ¿no? Eh, muchas gracias. Sí, este, un placer, te he seguido varios años acá. Tengo 25 años en la República Dominicana, pero me he nacionalizado dominicano, soy, nací en Perú, pero tengo 25 años aquí, nacionalizado y muy identificado. ¡Bienvenido! Gracias. Uno de los factores importantes que tenemos con los chicos, le pregunto, ¿ustedes prefieren las tareas o prefieren la robótica? La robótica. Prefieren la robótica. Ahora, ¿qué carreras profesionales aspiran ustedes? ¿Me entienden? ¿Quién me lo dice? Bueno, yo aspiro a estudiar ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica. ¿Mecatrónica? Adiós. Bueno, cuando yo sea grande, bueno, ya en par de meses, ya en par de meses, porque ya yo me gradué el domingo en ingeniería civil. Ingeniería mecatrónica. Biología. Muy bien. Si se dan cuenta, muchos de los chicos ya están mentalizados con carreras específicas que van a solucionar problemas. Pero ellos saben cuál es la riqueza de la República Dominicana, saben cuáles son esas dos riquezas. ¿Cuáles son esas dos principales riquezas? El oro y el petróleo. El oro y el petróleo. Y esperamos que un día aquí en la República Dominicana pueda haber universidades que den ingeniería de minas e ingeniería de petróleo. No solamente se llaman el oro, sino que nuestros chicos no pueden estudiar ingeniería de minas. Pero eso es así. Porque no hay ingeniería de minas acá. Profesor, una cosa. General me hace seña de que no lo haga, pero yo lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a querer... Mi atacha, hazme el favor. Ay, tengo miedo. Ya tú sabes. Explícame ese robot con el vaso. No, ven para acá. Que yo sabía que se me van a reír. Explícame del robot con el vaso. Bueno, básicamente en este robot, como pueden notar acá, tiene un sensor ultrasonico. Que el sensor ultrasonico es el que se utiliza, por ejemplo, en centros comerciales a la hora de las puertas. Que detecta una persona y se abre. Este básicamente lo que nosotros estamos usando es que el sensor ultrasonico. Digamos que este es un bebedor o un botellón de agua. Entonces, ponemos la mano acá, o el vaso, y automáticamente el sensor lo detecta y baja el tubito y nos echa el agua. Luego, espera cinco segundos. Espera cinco segundos y básicamente luego lo levanta. Por lo cual, básicamente, esto mismo lo usamos, el sensor ultrasonico lo usamos en muchísimos lugares, como ya mencioné, las puertas de algunos centros comerciales, también en algunos baños automáticos. Así que es algo que ya tenemos muy arraigados. Gracias, Natasha, gracias. Ya estoy más tranquilo. Y es bueno explicar, cuando eso esté en toda la tecnología, explicar qué está esa tecnología. Porque mi abuelo, en el 84, el supermercado Asturias, en Narco, que fue por un supermercado con puertas automáticas, lo cogimos en la Kennedy. Se le abrió, ¡ay, hay muerto! Y se embaló, porque se le abrió solo la puerta. Entonces, cuando eso se aplique, hay que explicarlo. Vamos a jugar fútbol, muchachos. Aquí tenemos dos equipos. Equipo A y equipo B. Usted es el equipo A y usted es el equipo B. Vamos a ver, vamos a ver. Anímen ahí, anímen ahí. Listo. ¿El árbitro quién es? Ah, el árbitro humano, mira qué bien. Pero después nos gustaría que algunos de ustedes puedan venir a utilizar... Lo van a dañar. No, no, no. Yo quiero. No, el cuerpo es viejo. Lo van a dañar. Profe, yo. ¡Juego! Ahí está, se cayó uno. Pita, la gente amarilla. Ahí viene, viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, sí, levanta! ¡Eso! Ahí está. ¿Lo separo? Ok. Ahí está. Ahí está. Pero viene en la esquina. ¡Corner! ¡Corner! No, centro. Ahí está, ahí está. Ahí están los muchachos. ¿Cómo quedó el juego final, Profe? Ya, ahí. ¡Achiquito! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se lo lleva, se lo lleva a la bola. ¡Ay, ay, ay! Se acerca a la portugía, le paro a la bola. ¡Ay, ay, ay! La defensa no puede bloquear y avanza al arco. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena defensa, buena defensa! ¡Va al ataque contra el Mario! ¡Va al ataque contra el Mario! ¡Va al ataque contra el Mario! ¡Va al despeje, va al despeje! ¡Buena defensa, ahí está! ¡Ahí está! ¡Túbalo, túbalo! ¡Ay, ay! Pero mira, defienden bien, porque en los dos lados, cada equipo en ofensiva ha tratado de llegar a otra portería, y la defensa no hace retroceder. ¿Cómo quedó el juego final? Ellos ganaron la primera, la final fue 5 a 0. ¿5 a 0? Sí, porque... ¡Ay, ay, 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 ay! Eso tú no lo oyes en un juego de fútbol. ¡Ay, ay, ay! No, no oyes más cosas. Yo porque estoy... ¡Ay, qué buen café! Gracias. Centro de campo, construcción, juego... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está! Viene, viene, ahí está, en la tierra, ahí viene. El que defiende bien, un equipo basado en la defensa. ¡Ah! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tú es roja! Vamos a ver. Sí, no se dan cuenta, pero hay dos con azul, ¿verdad? Sí. Ok, hay que se diferencian de qué equipos son cada uno. ¡Córner, córner! ¡Se acerca la portería, se acerca la portería, se acerca la portería! Bueno, aquí están los muchachos. ¡Bravo! Repito, aplausos a los muchachos. ¡Bravo, bravo! Como dije hace unos minutos. Yo tenía... ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Mejor así, mejor así. Cree en mí, Laura, es mejor así. Llévate de mí. Ahí está, ahí está. Señores, yo ahora... Centro. Centro, 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 centro. Ahí está, ahí está, ahí la tiene. Ahí la tiene, está puentecita. Está puentecita, puentecita. Pero, señor... La defensa es muy fuerte. La defensa es muy fuerte. Yo que tenía mis dudas en el futuro. ¡Venga, aplauso! Estoy muy esperanzado viendo estos muchachos. De Dominican Robots, segundo lugar de sumo, primer lugar de fútbol, tenemos a Josías con baloncesto y un futuro bastante interesante para la República Dominicana. Ya en unos años veremos en National Geographic, en History Channel, en National Channel, diferentes dominicanos con aplicaciones e inventos. Felicidades, muchachos, profesor, redes sociales de la Escuela Dominica Robots. El micrófono, el micrófono. Roboticard.com Roboticard.com Muchachos, suelten los controles, suelten todo y un aplauso para ustedes, por favor. No gusta. Que se lo merecen. Esto es luna llena y el futuro está aquí. Adelante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí son robots. No, pero esto lo veo por ahí, que son robots. Sí, son los muchachos de Dominican Robots. Sí, de Roboticard de la zona Palma Real. Sí, que son de aquí, americanos. Bueno, son americanos porque pertenecen al continente americano. No, no son gringos, son criollos. Está bien, sí. ¿Con qué seguimos? Uh, vamos a tocar el tema hoy de los accidentes y el tránsito en la República Dominicana en el Cuatro y Boleado. Ah, ok. ¿Me grabe esa partecita, oye? Está bien, no se mueva de ahí. Está bien. Me avisa. Tú tampoco te muevas de ayer porque esto apenas comienza.